La revancha del reportero radiactivo. 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 Eres muy graciosa. ¿Has acabado de jugar tú sola? He estado jugando con toda la baraja. ¡Eh, Hatch, dame eso! Estaré lista en 20 minutos. ¿A dónde vamos? Dime. ¿No te lo había dicho? ¿No me habías dicho qué? He invitado a mi hermano. Oh, Joe no. Le prometí a mamá que le sacaría una vez a la semana. La última vez que le llevamos a una fiesta, vomitó encima de una amiga mía. ¿Y eso que todavía no había empezado a beber? Hablas como si el pobre fuese una calamidad. ¿Sabes? Cualquier día le invitarás a que se meta en la cama con nosotros. No te preocupes. Seguro que no sabría qué hacer. Me alegro de que tú sí sepas qué hacer. Déjame intentar roto. Doble o nada. Muy bien. ¡Has perdido! Me llaman el gran pollón de plata. No te creo ni una sola palabra. ¿Y tú de qué me has vestido? De asesor de un campamento de verano. ¿Puedes taparte los dientes con los labios? Yo no puedo. Yo sí puedo. ¿Ves? Ya sabes hacer algo. No, ya te lo he dicho. Nunca mezclo el placer con el trabajo. Solo queríamos que... ¿Yo te doy la paliza hablando de negocios en el zoo? Vamos, Mike. ¿O te pregunto a ti cómo es tu vida en el gimnasio? Venga, Joe. Dinos algo sobre el último caso de pie de atleta que ha surgido. Pues créeme, es muy serio. Oídme. ¿Habéis oído el del leproso y el portero de fútbol? No. Le metieron un gol y se le cayó la cara de vergüenza. Ese es muy viejo. ¿Sabéis qué le dijo el leproso a la prostituta? ¿Qué? Te la dejo para que sigas disfrutando. Ah, entiendo. Mike, no disimules. Tienes algo que decirle. Sí, cuéntanos lo del reportaje. Ya os he dicho todo lo que podía deciros. Este será mi mejor reportaje. Veréis, voy a vender este caramelo a los periódicos de todo el mundo. ¿Puedes darnos una pista? O es que no confías en nosotros. Claro que sí, pero es que... Bueno, es un poquito peligroso. ¿Peligroso? No te preocupes, sé cuidar de mí mismo. Si es peligroso, tal vez yo debería ayudarte. ¿Has hablado con la policía? ¿Con la policía? Por favor, es la mejor manera de perder una historia. Quiero la exclusiva. Si es peligroso, creo que yo debería intervenir. Escucha. Podréis leerlo toda la semana que viene, ¿de acuerdo? Además... Todavía me falta la última prueba. Estúpido. ¡Yaja! ¡Va más rápido! ¡Quiero ir como si fuera una bala! Ven más despacio. Si se cae, se va a matar. No, el monstruillo quiere ir así. ¡Estamos llegando! ¡Ten cuidado al frenar! ¡Hasta la semana que viene! ¡Hasta la próxima vez seré yo quien conduzca! ¡Solo he tirado la basura! ¡Oh, qué daño! ¿Por qué eres tan malo con el muchacho? Para eso están los hermanos mayores. Me gustaría decirte algo. Verás, me preocupa que esa historia sea... Otra vez no. Yo querría... Está bien. Mañana me reúno con el consejo de dirección de la planta nuclear Barley. ¿Para qué? Porque han cometido una grave negligencia. Lo que espero de ellos es... ...que admitan su culpa porque eso sería la guinda del pastel. Confiesen o no, seguirá siendo una historia extraordinaria. ¿Confesar qué? Si ahora te cuento la historia, tú ya no la comprarás. Mike, oye, ¿a dónde vas? Es una sorpresa. ¡Hatch! ¡Hatch! Nos van a traer una sorpresa. Soy Robin el Sanguijuela, el gran jefe de todos los jóvenes sinvergüenzas que hay en el mundo. Y lo que más me gusta es beber champán y comer caviar. ¡Oh! ¡Hatch! ¡Hatch! ¡Vete! Es un picnic para celebrar nuestro aniversario. Nuestra primera cita. Nuestro primer beso. Nuestro primer. ¿Todo eso celebramos? De todos los titulares que he escrito. Y de todos los que escribiré. Este... ...es mi obra maestra. Periodista loco de amor, pide la mano de Richelle Carlington. La verdad es que pido algo más que tu mano. ¡Eh, Bubú! ¡Mira lo que hay en tu cesta! ¡Hatch! ¡Apártate de aquí, pequeño! ¡Esto no es para ti! ¡Vamos, lárgate! ¡Apártate! ¡Es precioso! Lo siento, quería comprar bengalas para este momento, pero no he encontrado. No importa, cariño, aceptaré. Quiero decirle, acepto. Debo tomarlo como un sí. Miren, pero es que no lo entienden. La situación en la que se encuentran es muy grave. Esta planta nuclear es letal. Además de arruinar el medio ambiente, han matado a cientos de personas. Y si ustedes admiten su culpa, tal vez puedan salvar el culo. ¿Culpa? ¿Qué culpa? Por favor. Su contenedor de residuos es defectuoso. Hay filtraciones radiativas. Mentiras infundadas. No tiene pruebas. ¿Pruebas? ¿Quieren pruebas? ¿Qué les parece? La señorita Kathy Miller, el señor Larry Brown, la señora Joyce Milton. Y la lista sigue y sigue. Más de 200 personas que vivían a unas 30 millas de aquí han desarrollado un cáncer. Y esos... niños deformes tampoco son producto de la casualidad. Señor Wave, ya hemos oído bastantes divagaciones. ¿Divagaciones? Oiga, Dick, llámeme Richard. Lo siento, Richard. Usted sabe, y yo sé, que este centro nuclear es defectuoso. Dentro de pocos días lo publicaré y les dejaré al descubierto. Y no hay ninguna posibilidad de que puedan evitarlo. Bueno. Sabiendo que lo que a usted le preocupa es esta planta nuclear... ¿Qué le parece si la visitamos? ¿Visitarla? Aún no la ha visto, ¿verdad? No. Muy bien. Entonces se la enseñaré. Una vez haya visto, lo seguro que es nuestro trabajo, se dará cuenta de que sus acusaciones son infundadas. ¿Por qué me costará tanto confiar en usted, si lo que tiene es miedo? ¿Por qué me costará tanto confiar en usted? Le acompaño, Dick. ¿Qué es la fisión? Este es el residuo de la fisión nuclear, altamente tóxico. Lo sé. ¿Nervioso, señor Wayne? ¿Dónde están los tubos de conducción? Bajo tierra. Los residuos van hasta la estación de almacenaje. ¿Dónde se guardan en tanques? Y se entierran en vertederos que hay por todo el país. Muy bien, señor Wayne. Mis estudios sobre el medio ambiente prueban que hay filtraciones y sé que están aquí. Claro que están aquí. ¿Qué? Hay un pequeño escape de residuos que van a parar a la tierra. Por lo tanto, contaminan el agua y la tierra. Y el aire, por supuesto. Es una pena. ¿Por qué me ha contado esto sabiendo que voy a publicarlo? Me temo que no lo hará, señor Wayne. ¿A dónde va? No hay máquinas de escribir. ¡No, por favor! Aprenderá a ocuparse de sus asuntos Mi novia sabe que estoy aquí ¡Llamará a la policía! No esperará a que me lo crea, es verdad ¡Llamará a la policía! ¡Llamará a la policía! ¡Llamará a la policía! ¡Llamará a la policía! Perdona Richel, yo... Ni siquiera encontraron el cuerpo Un accidente Un terrible y estúpido accidente Richelle, nada de lo que yo diga nos podrá devolver a Mike o aliviar el dolor Pero la vida continúa y la vida es para los vivos ¿Crees que Mike querría que estuviéramos aquí compadeciéndonos a nosotros mismos? No, él preferiría que continuáramos, recogiéramos los pedazos Y le recordáramos por todo el amor y la alegría que nos dio Las cosas pasan por alguna razón Tenemos que aprender a aceptar el destino Hay fuerzas mayores en este mundo lejos de nuestra comprensión Dame un jodido respiro Verás, tenía que intentarlo Se ha ido, está muerto, se ha marchado Bueno, en eso tienes mucha razón Le he hecho mucho de menos ¿Quieres que te lleve a casa? Sí Sé que intentas ayudarme Vámonos de aquí ¿Puede volver a leer esas propuestas, por favor? Primera propuesta Que el despacho del fallecido periodista Mike Wave Sea explorado por el miembro del consejo Rothbard Y que toda evidencia incriminatoria sea retirada y destruida Estoy de acuerdo ¿Todos a favor? Se acepta la propuesta Segunda propuesta, por favor La segunda propuesta Que la señora Richelle Darlington Novia del desaparecido señor Wave Sea eliminada de la sociedad Por si existe la posibilidad de que tenga demasiada información sobre nuestro centro Estoy de acuerdo ¿Todos a favor? Un momento El método requiere análisis ¿Cuál es el tipo de eliminación que tiene un coste aceptable y garantiza beneficios a largo plazo? ¿Qué tal matarla por múltiples cuchilladas? Nah Consume demasiado tiempo ¿Y un disparo mortal en el cráneo? ¡Esperen! ¿Por qué no una simple decapitación? Cher No pierda la cabeza Aguarden Tengo una idea ¿Y si es atracada, violada y asfixiada lentamente? Eso me parece bien Jamás sospecharán de nosotros Estoy de acuerdo ¿Todos a favor? Propuesta aceptada Sería un placer para mí llevar a cabo esta propuesta Bueno Y ahora Dígame Cher ¿Qué más tenemos en la agenda? Dígame Diga, ¿quién es? Diga. Hola. ¿Quién es? Rishel, te quiero. ¿Quién es? Soy Mike. Estoy vivo. Necesito tu ayuda. Es una broma muy pesada. Soy yo. Maldita sea. Es una broma enorme. Cómo le traje. Gracias. Primera propuesta. Que el despacho del fallecido periodista Mike Wave sea explorado por el miembro del consejo Rob Barr y que toda evidencia incriminatoria sea retirada y destruida. ¡Suscríbete al canal! Qué exagerado. Lo siento, Richelle. ¿Qué? Oye, tengo que irme. ¿Podrías cerrar tú, por favor? Claro. Yo lo haré. Gracias. Adiós. 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 Diga. Hola, pequeña. ¿Te sientes sola? ¿Qué? ¿Quién es? ¿Te apetece un poco de compañía, cariño? ¿Fritz? ¿Eres tú? ¿Y si es atracada, violada y asfixiada lentamente? ¿Se ha ido por ahí? ¿Se ha ido por ahí? Tranquila. No hay moros en la costa. Por ahí no, por ahí no, por ahí no. ¡Ey pervertido! Por ahí no, por ahí no, por ahí no. No hay wortip monstroso. No hay wortipo. No hay wortipo. No hay wortipo. No, 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 no. Te has metido en un buen lío, pequeña. Vamos a divertirnos. Odio a los repugnantes monos. Vamos, vamos, sal de donde estés. 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 Aquí no hay guardias de seguridad. Oye, ya he llamado a la policía. Ellos vendrán a buscarte. Yo estoy muy tranquilo. Joe, dame una oportunidad. Déjame explicarte. Otra vez vuelve a atacar. ¡Lárgate, no molestes! Ya tengo tres enciclopedias completas. Abre, soy yo. ¡Riselle! Han intentado matarme. ¿Qué? Un hombre en el zoológico lo intentó. Quiso matarme, créeme. Bueno, bueno, tranquila. Probablemente no era esa su intención. No lo entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué lo ha hecho? Siéntate y cálmate. Primero las llamadas. ¿Llamadas? ¿Qué llamadas? He recibido varias llamadas de un loco diciendo que era Mike. ¿En serio? A mí me ha pasado lo mismo. La policía ni siquiera va a investigar. Dicen que seguro que ha un violador. Si eso es cierto, creo que tenía buenas razones para hacerlo. ¿Mike te mencionó algo de su historia? No. No dijo nada de nada. ¿No comentó nada del reportaje? ¿Un hombre? ¿Cualquier cosa? Solo dijo que iba a ir a la planta nuclear. ¿Y algo sobre una negligencia? Alguien debe creer que tú sabes algo. Voy a ir a ver a la policía. ¿Con qué pruebas? Con las notas de Mike y con las entrevistas. ¿Dónde las guardaba? En su despacho. ¿Tienes la llave? Estupendo. ¡Espera! ¿Qué has encontrado? Nada que merezca la pena. Espera un segundo. ¿Y ahora qué has encontrado? Deberías ver esto. Creo que lo he encontrado. Es el informe de Mike sobre la planta nuclear. ¿Qué te pasa? ¿Eh? Oh, nada. Pues vámonos. Tenemos mucho que leer antes de ir a la policía. ¿Qué tal matarla por múltiples cuchilladas? Sí, también. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿vienes a menudo? ¿Cuál es tu signo, pequeña? No has sabido entrar. Qué lástima, si lo sé. Te hubiera entrado por detrás. Hola, chico alto, oscuro y misterioso. Estoy segura de que tienes los ojos azules. Hola, nena, respiro por las orejas y mi lengua mide 16 centímetros. Vaya, si tuvieras la cabeza plana para poder apoyar la cerveza, lo tomaría en consideración. Oye, muchachote, ¿qué es mejor que poner rosas en un piano? ¿Qué? Tulipanes en tu órgano. Hola. Soy Peter Fonda. Tú debes de ser Fonda Peters. ¡Ja, ja, ja! Vamos, gran trullón. Tengo muchas ganas de que me des un revolcón. Creo que debo advertirte que padezco una enfermedad social muy grave. ¿Y quién no, amor mío? Muy bien, entonces, bésame, cariño. ¡Aaah! ¡Aaah! ¿Sabes? Normalmente no tengo... no tengo que pagar. Estoy convencida. Bueno, oye, ¿y si me haces un descuento? ¿Y si me bajo del coche? ¡Era una broma! ¿Qué coche tan bonito tiene? Gracias, pequeña. Sí, ahora estoy ocupado. De prisa, mi mujer estará en casa dentro de una hora. ¡Dámela! No, 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 no. No puedo dártela. ¡Te digo que me la des ahora! No quiero. La necesito, por favor. Oye, no me gustan los tríos. ¿Y a mí qué? Pues te costará más dinero. Bueno, no me importa. Vaya, creo que me ha ahorrado un poco de dinero. Vamos, vamos, no tengo toda la noche. De acuerdo. Qué alto y fuerte eres. Nena, ¿estás segura de que quieres empezar ahora mismo? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, parece que estás disfrutando, ¿verdad? ¡Oh! ¿Te avergüenzas en público por culpa de tus manchas faciales? Esos feos puntos negros. Mátalos. Aniquile el acné. El limpiador facial Toxicinco penetra profundamente acabando con la suciedad, la mugre y la grasa. Nuestro producto contiene peróxido de benzol y tetraclorina de carbono. Para una piel inmaculada, use Toxicinco. Deja el acné muerto. ¡Extase! ¡Extase! ¡Que usted pare! Ha sobrepasado el límite de velocidad. ¿De veras? Déjame que adivine. El cuenta kilómetros está roto, ¿verdad? No. ¿Vas al hospital porque tu mujer va a tener un niño? Tampoco es eso. Bueno, gilipollas, entonces, ¿qué excusa tienes para ir así? ¿Estás probando tu coche nudo? De hecho, este automóvil no es mío. Lo he robado. ¡Eh, Bob! Trae el alcoholímetro. Hemos tropezado con un listillo. ¿Por qué llevas gafas de sol, fantasma? Es una larga historia. Muy bien, amigo. Me dete el tubo en la boca y sopla. ¿Se insiste? ¿Se insiste? Y un disparo mortal en el cráneo. Sabía que volverías, cariño. Sabía que me perdonarías. Sabía que no podrías alejarte de mí, porque soy irresistible. Te he echado de menos. De verdad, créeme. Te he echado de menos. Esta noche no, cariño. Tengo jaqueca. ¡Suéltame! ¡No! ¿Quieres que? ¡No! ¡Para! ¡No! 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 Perrito bueno. Perrito simpático. Vamos. Ve a buscarla, vamos. Una suerte poder darle una costilla. Negativo, Dave. Esto está tranquilo. ¿Seguro que el perro ha visto algo? Cambio. Va, tal vez haya olido una ardilla. Cambio. Estaré atento. Cambio. No. Ah, 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 ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Queridísima Richel, vaya, maldita sea. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Puedo cogerle? 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 ¿Quién está ahí? ¿Norman? ¿Eres tú? ¿Norman? Me he portado mal, cariño. Quiero que vengas y me laves la boca con jabón. Sí, lo haré porque has sido una niña mala. ¿Norman? ¿Estás resfriado? ¿O es que le pasa algo a tu voz? No, pero la piel se me ha ido al cuerno. Y además brilla en la oscuridad, pequeña. ¡No! Noticias de actualidad. Un misterioso fuego casi ha destruido la pequeña ciudad de Castle Rock. Las autoridades locales están desconcertadas ya que aún no han podido descubrir la causa que lo ha guiado. ¿Diga? Soy... Diga. Soy Jack Lee de la planta nuclear Barley. Debo hablar con usted. Tengo algo que decirle. Tendrá que confiar en mí. No estará tramando algo. Sepa que su novio... ...fue asesinado. Tengo la prueba de que es cierto. ¿Tiene pruebas? Necesito que me ayude. Debería ir a la policía. No. A la policía todavía no. Estaré ahí dentro de 20 minutos. ¿Diga? Richelle, estoy intentando... Joe, acaba de llamar a un hombre de la planta nuclear. ¿Para qué? Ha dicho que tiene pruebas de que Mike fue asesinado. ¿Has llamado a la policía? No, aún no. ¿Y a qué estás esperando? Quiere hablar antes conmigo. ¿Qué? Estará aquí en 20 minutos. Richelle, ahora mismo voy. No hagas nada hasta que yo llegue. ¿Joe? No, soy Jack Lee de la planta nuclear Barley. Solo quiero hablar con usted un minuto. ¿De qué se trata? ¿Quién es yo? ¿Eh? He dicho que quién es yo. No te molestes. ¿Pero qué? ¡Cállate! Vamos a dar un paseito. No. 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 ¿Richelle? ¿Richelle? El método requiere análisis. ¿Cuál es el tipo de eliminación que tiene un coste aceptable y garantiza beneficios a largo plazo? ¡No! ¡Por favor! ¡Yo no sé nada! Fíjate, es un largo descenso, ¿no te parece? Un largo descenso. ¿No crees que sería terrible que te cayeras? ¡Sería terrible! Es una pena. Tu dolor por la muerte de un amigo te llevó a un acto desesperado de suicidio. ¿Suicidio? Sí, ¿no te lo había dicho? O te matas saltando desde este edificio, o te vuelo los sesos con esta pistola. Tienes cinco segundos para decidirte. Cinco. Cuatro. Tres. Dos. ¡No te muevas! ¡No te muevas! Caramba. Los dos os tomasteis muy en serio la muerte de tu amigo. ¿Dónde estábamos? Así. Tres. Dos. Uno. ¡No te muevas! Otra vez no. Lamento haberte manchado. Maldición. Este era mi vestido favorito. Supongo que este no es el mejor momento para hablar de nada y seguramente no te lo creerás, pero... Pero soy yo. Mike. ¿Mike? No. Estás mintiendo. Llevas mi anillo. ¿Qué? Mi anillo. ¿Recuerdas? Periodista loco de amor, pide la mano de Richelle Darlington. Claro que... te pedí algo más que la mano. ¿Mike? El mismo que vista y calza. No puedo creer que seas tú. Estoy tan contenta. Es increíble. Dios mío. No. No. ¿Esto significa que no hay boda? Todavía soy el mismo. No he cambiado. No estarás insinuando que nuestra relación era solamente física. Dios mío, Mike. Mira lo que has hecho. Merecía la muerte. Mira lo que me han hecho a mí. Es peor que estar muerto. Pero es que no lo entiendes. Si pudieras comprender... ¡Vete! Quiero... que te vayas para siempre. ¡Gracias! Verá, gente, todo ocurrió de este modo. Cayó entre aquellos árboles, rebotó en aquel toldo y aterrizó en estos arbustos. Perdón, señora. Soy de la familia. ¿Listo? Sí, vámonos. Joe. Richelle, ¿eres tú? Debería haberme puesto la capa, ¿eh? Cariño, no hables. Debería haberme puesto la capa, ¿verdad? No. No, acércate. Vamos, acércate. Desarme rápido. Se pondrá bien. ¿Por qué no se va a casa? Intente dormir. ¿Por qué no se investigó la muerte de mi prometido? El informe estaba muy claro. Se metió en la planta nuclear y tuvo un accidente. Fue asesinado. ¿Qué le hace creer eso? Él me lo ha dicho. ¿Cómo dice? Verán, él no está muerto. Intentaron matarle, pero pudo sobrevivir. Ahora está desfigurado y ha perdido la razón. Gracias, señorita. Me parece que ha visto demasiadas películas de terror. Ni siquiera va a comprobarlo. Maggie, envíe un escolta, por favor. La señorita Darlington se va. Tengo pruebas. Mike tenía este informe de la planta. Ellos fueron los que le mataron, o por lo menos intentaron matarle. Maggie por ahora no envía a la escolta. Bueno, ¿qué es lo que está diciendo? Mike tenía pruebas de que estaban ocultando alguna negligencia en esa planta nuclear. El consejo de dirección lo sabía. Por eso intentaron matarle. Es una acusación muy grave, señorita. No se preocupe. Déjeme esto. Lo estudiaré y tal vez iniciemos una investigación. Gracias. No... No sabe cuánto. Se lo agradezco. Espero poder ayudarla. Yo. ¿Dónde estoy? Tranquilízate. ¿Qué es lo que ha pasado? No te preocupes, Joe. Mataré a esos hijos de puta. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Qué pasa? Vaya. Si hay algo que adoro, es un conejito mojado. No. 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 Suélteme. Y adiós. ¿Así que se ha vuelto loco? ¿Qué es lo que dijo? ¿Que es un monstruo desfigurado y asesino? No sería mi exmujer. ¿Seguro que es el único? Seguro. Me lo trajo ella misma. Bien. Esa mujer crea demasiados problemas. Quémalo. ¿Podrías prepararme una cita con ella? Claro. Será muy fácil. Yo me ocuparé de los detalles. Nadie investigará su desaparición. ¿Sí? ¿Sí? ¿Quién es usted? Un guardia de la planta. Espero que sea importante. Es el centro de residuos. ¿Qué es lo que ha pasado? Se ha producido un terrible accidente. Hemos encontrado un cuerpo, señor. ¿Han llamado a la policía? No. Le hemos llamado a usted primero. Bien. Bien. No llamen a la policía. Ahora mismo voy. ¿Hola? ¿Quién anda ahí? ¿Me anda buscando, Dick? ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? Es imposible. ¿Cómo lo he logrado? Esto es por mi hermano. Esto es por mi prometida. Y esto es por mi reconstrucción facial. ¡Ah! 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 ¡No me importa! ¿Quién es esta vez? Puede que tengas problemas. No se preocupe, señor Suel. Nos gusta quedar bien. ¡Ah! 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 ¿Dónde está el problema? Ahí, Beto. Muy bien, señor Suel. Ya tiene una preocupación menos. Gracias. ¡Oh, mierda! 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 ¿Qué es? Lo solucionaremos rápidamente. Residencia Suel. Residencia Suel. ¿Quién habla? Señor, es la Fundación para la Investigación del Cáncer. Solicitan una donación. Dígales que ya la ha hecho en mi despacho. No le interesa. Hola, señor. Buenas noches. Buenas noches. La señorita. La señorita Michelle Darlington. Señorita. Hola. Está en buenas manos. Este hombre se encargará de usted. ¿Puedo llevarle el equipaje? No, se lo agradezco. Cuando quiera. Adiós, señorita. Adiós. Hola, Richelle. ¿Ha traído el traje de baño? No. Es que no sé nadar. Oh, qué pena. Permítame que me presente. Soy Suell. Richard Suell. Dios mío. Sus amigos me llaman Dick. Veo que ha oído hablar de mí. ¡Hijo de puta! Por favor. No se saldrá con la suya. ¿Sabe? Es usted tan estúpida como su amigo. No tanto. He ido a ver al jefe de policía. ¿El comisario Jones? No, al señor Bullocks. Muy gracioso. El sargento Bullocks y yo tenemos una maravillosa relación de trabajo. Le pago algún trago, alguna cena, algún coche. Y él se encarga de que yo no tenga demasiados problemas. ¡Cabrón! ¿De qué? Llámeme Richard. Estoy seguro de que debería haber aprendido a nadar. ¡Soltadme! Su amigo sufrió un terrible y desgraciado accidente Y es el mismo que va a sufrir usted No 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 ¡Gracias! הפ Cree que estabas muerto. Otra equivocación. Javier Dell. Nosotros no digamos los dos juntos. ¡Marian! Mike! Mike! No! Márchate! Por favor! Déjame solo! No te mueras! Quiero morir! No! No puedo seguir así! Por favor! Porque... Porque quiero... Mike! No! 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 Gracias por ver el video. Think of me, it was so cold, we burned, and as they leave, they cross my mind, no time, I think it's over. There's life inside, I see the mind, look in your eyes, your world's away, and life is lost inside you. Think of me, it was so cold. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.